Dominic Mysterio va a ser confrontado por Judgment Day nuevamente, como muchos fanáticos de wrestling saben, Dominic Mysterio ayudó a Liv Morgan a ganar su campeonato mundial pesado, también se dieron un beso Dominic y Liv Morgan, no solamente señores, Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor han cuestionado lo que está pasando con Dominic en Monday Night Raw y Liv Morgan. Saludos y caballeros, en este Monday Night Raw, Judgment Day va a cuestionar nuevamente la situación de Dominic y Liv Morgan, pero recuerden que hay una mezcla que es Rhea Ripley, Rhea Ripley que estaba lesionada, que está lesionada todavía y que tuvo que dejar su campeonato vacante, femenino, que ahora está en las manos de Liv Morgan. Bueno, esto se va a poner más picante porque vemos como Judgment Day en el pasado Monday Night Raw cuestionó a Dominic, de una manera que, hey, le dijeron, hey, hey Dominic, asegúrate que la mami Rhea Ripley, asegúrate que la mami Rhea Ripley esté bien, Dominic, le dijo Finn Balor, le dijo Damien Priest a Dominic, asegúrate que la mami esté todo bien, porque ellos saben que la mami tiene un temperamento que puede perder el cool, puede perder la paciencia y ahí se jode todo. So, señores, en este Monday Night Raw, el Judgment Day, el día del juicio, va a tener que enfrentar a Dominic una vez más, porque estamos rumbo al pay-per-view del Clash de Caso este sábado a las 2 de la tarde, hora de Miami, Florida, hora de Nueva York, y hora de República Dominicana y Puerto Rico, y todos los horarios vamos a tener en la caja de comentarios este sábado, bueno, este sábado en la mañana, en la caja de comentarios, en la comunidad, en la comunidad, pero la pregunta que todos van a tener ellos para Dominic es la siguiente, Dominic, tú tienes este lío, este problema con Liv Morgan, Rhea Ripley no ha estado aquí en la WWE ahora mismo hasta el momento, asegúrate que tú estés limpio con ella, porque recuerda que Damien Priest tiene un combate este sábado, y no queremos mezclar problemas, y que potencialmente tú le cueste el campeonato a Damien Priest contra Drew McIntyre, que estamos desde Escocia, donde va a ser una, esto va a ser como ECW, ECW One Night Stand, cuando en ECW tuvimos a John Cena contra Rob Van Damme, voy a poner imágenes aquí de ese momento, yo sé que muchos de ustedes se recuerdan, voy a poner unas imágenes, John Cena llegó a ECW One Night Stand así con la cabeza para abajo, y el campeonato para arriba, y hago la referencia de ECW One Night Stand, porque Damien Priest va a la casa del Lobo, va a estar en la casa del Lobo esta noche, bueno, este sábado, y va a tener que meterse en la casa del Lobo y defender su campeonato, este no es el territorio de Damien Priest, Damien Priest está en Puerto Rico, Damien Priest está en Puerto Rico, este no es el territorio de Damien Priest, entonces tú estás en el territorio de Drew McIntyre, y esa gente de Scotland, de Escocia, son apasionados, si tú creías que Francia, eran apasionados, no, no, si tú creías que Arabia Saudita, eran apasionados, la gente de Scotland, Escocia, te van a dejar con la boca abierta, son unos malditos locos, con todo el respeto a la palabra, unos malditos locos, como en dominicano, So, comenta, suscríbete, esto está picante, Judgment Day por un lado, Liv Morgan con Dominic por otro lado, Damien Priest posiblemente prende el campeonato este sábado, por otro lado, ¿qué tú deseas ver rumbo a el Monday Night Raw, antes de Clash de Caso? Un enfrentamiento entre el Judgment Day y Dominic, para asegurarnos que Dominic esté enfocado en lo importante, que es ayudar que Damien Priest retenga el campeonato, contra Drew McIntyre, suscríbete, mi nombre soy el latino, chao pescao fanáticos, los quiero a todos, Dios los bendiga, comenta, y gracias a todos que el señor comenta, saludo para Ángel, Ángel que siempre comenta, saludo para Juan Camilo, Gerael, Ricardo, Seba, buenos días Seba, buenos días, saludo para todos señores, bendiciones, chao. Gracias. Gracias.